Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas el cual tenemos algunos pullbacks importantes, otros movimientos alcistas también bastante importantes. Así que empezamos. Bien, antes de nada, varias cosas. La primera. Esta tarde voy a subir un análisis de Polkadot. Os voy a orientar sobre qué precios podéis estar manejando en función de análisis técnico, en función de comparativa con Ethereum, con Bitcoin, etc. Lo vais a tener esta tarde. Eso por un lado. Luego, voy a subir en mi canal secundario un análisis de Cardano. Así que aquí abajo, en el primer comentario fijado, tenéis acceso a mi canal secundario. Así que os recomiendo que me sigáis. No voy a subirlo por aquí, lo voy a subir por allí. Porque lo he extraído del directo de Twitch que hicimos ayer. Como hilo, ¿eh? Es un escándalo. Entonces también me tenéis en... También tenéis mi enlace al directo de Twitch aquí abajo. Además, no le falta comentar el tema de Instagram, que es donde voy subiendo trades, voy subiendo análisis, etc. ¿Vale? Así que nada, voy a ir al grano. Bueno, hoy la verdad tengo un poquito de prisa, tengo cosas que hacer. No quería dejaros sin el análisis, por lo cual vamos a hacer un poquito de análisis exprés. Comentaremos Bitcoin, AVAX, BNB, ADA, Chiliz, SLP, está subiendo un 36%. Llevo hablando de SLP desde tiempos inmemorables. Y ayer mismo, en el canal de Twitch, en el directo que hicimos, los tuvimos comentando. Solana y TRX. Entonces, el tema. Vamos a empezar con Bitcoin. Estamos en gráfico semanal, no hay ninguna diferencia. Gráfico diario prácticamente tampoco hay nada. Seguimos en el mismo proceso, en el mismo recorrido. El precio, voy a poner las dos medidas móviles. El precio, como comentamos ayer, lo más probable es que acabe rompiendo la media móvil de 20 diaria. Si no es hoy, será mañana, pasado, alguno de estos días. De absolutamente igual cuando, porque realmente tenemos aquí una zona de soporte en 57.500. que nos protege. Así que, tenemos los niveles bastante claros, bastante bien orientados. Recordad, esto ahora lo vemos, lo podemos ver como algo negativo, pero en un futuro puede acabar siendo un rango que acabe explotando hacia arriba. Entonces, por ahí va esto. Lo interesante es en gráfico de una hora, de cuatro horas, donde estamos empezando a ver movimientos ya correctivos que nos pueden indicar que el precio va hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque ya en una hora, pues como veis, estamos viendo máximos decrecientes, mínimos decrecientes, y en cuatro horas, un momento, aquí lo tenemos, estamos viendo que se confirman las divergencias MACD, le está costando romper este nivel de los 63.500 y demás, y pues es probable que vayamos a testear la media móvil de 20 diaria. Entonces, una vez allí, ya veremos qué pasa, pero tiene toda la pinta de que nos vamos a ir hasta estos niveles, pero es que nos da absolutamente igual. O sea, no tiene nada que ver, nos da igual, ya lo hemos estado comentando, son cosas que hemos estado hablando desde hace mucho tiempo, y que ahora se pueden acabar confirmando. Entonces, vamos a ir ya directamente a por AVAX. AVAX parece que no va con ella el tema, es como Polkadot, parece que come aparte AVAX, ¿no? Estamos ya testeando máximos históricos de nuevo, vamos a por los niveles, hemos intentado meter un poquito la puntita, pero para abajo, ¿no? Hemos llegado incluso a los 80.9, o sea, 80.9, lo cual era máximo histórico, pero nada, le ha faltado un poquito de fuerza. Yo creo que si hoy no es un día duro para el mercado, en el sentido de que caiga todo un 5, 6, 7, 8, 9%, AVAX yo creo que hoy se puede plantar perfectamente, pasados los 80, puede dar continuación al movimiento alcista. Pensad que venimos ya de esta especie de pullback, impulso, corrección, continuación. Es lo que hemos estado comentando tanto en Solana, que en AVAX se ha materializado mucho mejor, mucho más rápido. Recordad, si empezamos a ver debilidad en este punto, ya vendríamos de mostrar un pullback aquí, por lo cual pullback más pullback, o pullback más debilidad, patrón de reversión, patrón de falta de fuerza, canal, en fin, tened en cuenta todo esto. Es muy pronto para hablar, es el primer día que testeamos estos niveles, por lo cual no hay que tenerlo en cuenta. Ahora, yo no me fijaría en lo que pasará hoy, esperamos al cierre de hoy, eso lo primero, y luego vemos qué sucede mañana. En cuanto a gráficos más bajos, vemos un movimiento parabólico en una hora clarísimo, aquí lo tenéis, vemos divergencias MACD clarísimas, al final vamos a dejar de mirar las divergencias MACD ya, porque están formándose en todos los lados. Yo no las acabaría teniendo en cuenta de manera determinante, porque estamos viendo buenos pullbacks, estamos viendo buenas desaceleraciones, si viniéramos a hacer un movimiento super impulsivo, un pullback justo, y estuviéramos otra vez con un movimiento parabólico, pues igual me interesaría más, pero claro, como en todas las criptos venimos ya de un pullback previo, de hace unas semanas, pues oye, y estamos ya también haciendo un mini pullback diario, pues yo no lo tendría en cuenta, sinceramente. Así que nada, AVAX, comentate, vamos a por, que toca, BNB. BNB sube, sube, sube también, no para de subir, hemos roto ya esta especie de triángulo en gráfico semanal, que tenemos aquí, aquí lo veis, la parte de arriba, la parte de abajo, la semana pasada ya lo cerramos, y esta semana parece ser que no quiere ser bajista, estamos manteniendo bastante bien estos niveles, lo cual está bastante chido, hemos roto la zona de los 504, cuando digo mantener estos niveles, me refiero a que no hemos roto el triángulo, y nos hemos metido para dentro de nuevo, a ver, quedan aún, ¿cuánto queda? Quedan 3 días, 15 horas para que, o sea, 3 días y medio para que cierre la vela semanal, o sea, queda muchísimo aún, pero bueno, de momento vamos bien, pensad también que pequeños pullbacks o gráficos, o sea, o que la vela semanal no cierre en máximo histórico, o sea, en máximo de la semana, no es tampoco algo negativo, porque puede significar que venimos a testear estos niveles de aquí, el nivel de los 504, que coincide con media móvil de 20, y que coincide con esta diagonal, lo cual sería una más que buena noticia para BNB, creedme. Ahora mismo, en mi opinión, yo creo que tiene más progresión alcista que bajista, lo mismo que con AVAX, si el mercado no hace algo raro, o corrige en general, BNB va a cerrar arriba, igual que AVAX, es mi opinión, en cambio, si vemos dudas, si vemos algunas cosillas, yo creo que, pues podemos ir a por los 504, lo bueno, es eso, que tenemos zonas de soporte, tenemos que fijarnos en los soportes, dónde los tenemos, lo hemos marcado en Bitcoin, AVAX es distinto, porque está en máximos clases históricos, lo tenemos aquí en BNB marcado, zonas muy claras de soporte, así que no hay ningún problema en venir a tocar estos niveles de AVAX, ay, de BNB, perdonad. Entonces, BNB comentado, AVA, Cardano, es lo que os digo, voy a subir esta tarde, vídeo de Cardano, analizado en el canal de Twitch, lo cual está más que bien, ya veréis que os gusta, gráfico semanal nada, gráfico diario, volvemos a ello, no voy a hacer mucho hincapié en Cardano, porque lo vais a tener esta tarde, así que nada, vimos ayer, no habíamos cerrado la vela esta diaria, igualmente estamos viendo que no fue capaz tampoco, de cerrar, de romperla, seguimos en el mismo punto de no poder acabar de romper la media móvil de 20 diarias, o sea, es que es increíble, de verdad, o sea, no hay manera, seguimos en este punto, la vela de hoy, pues tampoco está ayudando, ha empezado también al cista un poquito, pero pam, se está deshinchando, queda mucho día, quedan aún 14 horas, o sea, queda tiempo para ver qué pasa, qué sucede, pero al final, lo que estamos viendo, miraos el vídeo de luego, porque entro en mucho detalle sobre este patrón de aquí, pero lo que estamos viendo, y en relación a este patrón con la vela diaria, lo que estamos viendo es un impulso y un pullback, esto es positivo, sí, pero qué pasa, que tiene elementos negativos, producto de lo que vemos en el gráfico diario, por lo cual, no es lo mismo que la típica formación de acumulación, impulso y pullback, no es lo mismo, en el vídeo de luego, lo explico mejor. Entonces, Cardano, vamos a por Chiliz, Chiliz, ya comentamos que hizo el amago este de ruptura súper fuerte de la vela, de esta vela semanal, se quedó un poco más para adentro, más, le costó bastante, es la diferencia entre Chiliz y BNB, claro, no subió lo mismo Chiliz que BNB tampoco, ¿no? Pero bueno, en gráfico diario, aquí lo vemos mejor, intentamos romper esta especie de canal, el precio subió, y quedó un poquito en vacío, hablamos de este pullback, de esta corrección, y comentamos que mientras el precio se mantuviera por encima de este nivel, entre los 0,39 y los 0,44, todo iba bien, el problema ya es cuando te metes para adentro, porque marcas una zona de clara resistencia, como es Chiliz, en esta zona de aquí que tengo comentada, 39 y 44, pues la confirmas nuevamente como resistencia, algo bueno, el volumen de Chiliz estaba siendo prácticamente inexistente, y le empezó a later el corazón, ¿no? de repente, por lo cual se ha reanimado un poquito, aquí tenemos un volumen muy importante, muy alcista, prácticamente idéntico a este volumen, a lo que vimos en esta parte de aquí, cuando Chiliz subió, pues un montonazo por ciento, vamos a calcularlo desde los niveles de mínimos, cogemos, a ver, un momento, perdón, desde el nivel de este mínimo de aquí hasta el máximo, subió un 143%, pues bueno, si cogemos el volumen de Chiliz y tal, hemos subido un ciento y pico por ciento, vale, es como Chiliz suele hacer los movimientos, lo importante, como digo, es que nos mantengamos técnicamente bien ubicados, a ver, al final ya sabemos que esto ha subido por un tema fundamental, como prácticamente siempre, pero luego el aspecto técnico influye mucho, ¿no? porque si no, pues habrá traders que se pongan en corto, porque verán oportunidades técnicas para ponerse en corto, y claro, no ayudan, ¿no? no ayudan. Así que nada, vamos a ir viendo cómo absorbe este pullback, que estamos viendo en Chiliz, en Sandbox, en Mana, en fin, todo tema de metaverso, ¿vale? Hay que ir día a día, como siempre, estos pullbacks, pues suelen ser agresivos. Vale, SLP, en el directo de ayer lo comentamos, hubieras estado, lo siento, quien haya estado, pues igual tuvo la oportunidad de comprar SLP, lo dije ayer también en el vídeo de ayer, donde comentaba diferentes tokens que había comprado, SLP era uno de ellos, ayer en el directo di mis razones, di mis motivos por los cuales había estado comprando SLP, y nada, pues ya parece que intenta dar un movimiento alcista. ¿Tenemos que tirar campanas al vuelo? No, ni de broma, o sea, SLP está muy fastidiado, y no ha cambiado nada, vale, si está subiendo un 30%, un 40% aproximadamente, lo principal es que confirme el mínimo creciente, eso lo primero, y luego, ahora ya hemos conseguido romper la media móvil de 20 diaria, la cual era zona de resistencia dinámica muy importante, hay que cerrar por encima de la media móvil de 50 diaria, o sea, SLP no ha hecho prácticamente nada, ya mismo tu youtuber favorito que le tira todo, empezará a sacar pecho diciendo que había comprado SLP, o que ya dijo en algún momento, pero cuidado, no vayas detrás de SLP, yo ayer dije, y comenté los motivos por los cuales te da igual comprar SLP, en 0,06, en 0,05, o en 0,8, o sea, ayer lo comenté, lo argumentamos bastante bien entre todos, pero, sí que es cierto que, en un movimiento en el que SLP ha subido un 39%, un 40%, lo más probable es que SLP acabe pinchando de nuevo, al menos a corto plazo, por lo cual, yo no te recomiendo ni que compres ni que esperes, pero yo, si no tuviera SLP, igual compraría una pequeña parte, muy, 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 muy pequeña, igual de 100 euros 20 o 15, y lo demás me lo guardaría por si hay pullback, pensad que SLP ya ha hecho este tipo de movimientos, aquí, subió un 59%, veis donde acabó, aquí, subió un 70%, veis donde acabó, aquí, subió un 40%, como ahora, y luego vino un descuento tremendo, porque hizo un pullback del 50%, entonces, está muy bien, estamos empezando, y continuando, y estamos continuando con la reacción de SLP, viendo que sigue esa reacción, como digo, que ya habíamos comentado, que llevamos semanas comentando, pero, no te emociones, no vayas detrás de SLP, vale, comentado, vamos a por Solana, Solana, máximo histórico, otra que parece que no es criptomoneda, que va a lo suyo, ahora Solana está en disposición de hacer pullback, y que no haya ningún problema, porque testearemos los máximos anteriores, que es el nivel de 220, no hay absolutamente ningún problema, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, y así, de manera consecutiva, lo ideal, sería, que en algún punto, antes de hacer este pullback, hasta este nivel, hasta 220, pudiera, pues, subir un poquito más, o desacelerar un poquito más, para que la media móvil se ajuste, y entonces, apoyarnos ya de manera más clara y contundente, para dar una continuación mucho más segura, ¿no? Al final, muchas veces, cuando rompemos el máximo anterior, hacemos un pequeño pullback, aquí mismo en Solana, pues lo tenemos, rompemos el máximo, y pullback, y continuación, ¿vale? Pues, es un movimiento así, exactamente así, es lo que buscamos, este movimiento de aquí, miradlo bien, es vuestro amigo, abrazadlo, es lo que buscamos en Solana, puede empezar el pullback, ya puede dar una pequeña continuación mayor, al final, cada movimiento es único, y que empiece a hacer el pullback, no es señal de que será un pullback, y una continuación alcista, pero sí que es cierto, que lo ideal, técnicamente hablando, lo que más se busca, es ruptura y pullback, así que nada, estaremos pendientes de Solana, como siempre, la iremos trayendo, día sí, día también, casi. Vale, TRX, que me la comentáis mucho, os leo a todos, ya lo sabéis, intento contestar a todos los que puedo, pero ya se me va de las manos, estamos en este punto, TRX, es que me la habéis comentado mucho, y aquí la tenéis, tenemos esta diagonal semanal, en la que no está pudiendo romper, la vamos a copiar, la vamos a meter aquí en gráfico de un día, y aquí la vemos mejor, lo bueno de TRX, es que estamos viendo mínimos crecientes, una reacción bastante importante, después de este movimiento correctivo, y esta especie de acumulación que tenemos aquí, es importante, técnicamente hablando, vamos a ir a cuatro onas, que lo veremos mejor, es importante que TRX se mantenga por encima de estos niveles, el nivel en el que está ahora, 0,10, ¿por qué? Pues porque después de toda esta acumulación que hemos estado haciendo aquí, esta que hemos comentado en gráfico diario, veis, TRX, para ubicarlo bien, forma el pullback que todas formaron, se levanta, y antes de dar una continuación, se forma aquí esta acumulación, ¿vale? Lo estamos ubicando, pues ahora, ya ha hecho un máximo, y un mínimo creciente, ¿esto qué significa? que tenemos que mantenernos por encima de estos niveles, ¿por qué? Pues hombre, porque si después de toda una acumulación, resistencia, 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 la rompemos, máximo creciente, mínimo creciente, después de mucho tiempo, hacemos un movimiento muy positivo, oye, pues si después de hacer el movimiento positivo, nos metemos otra vez en el hoyo, TRX demuestra mucha debilidad, y más teniendo en cuenta que estamos en este nivel técnico, de la diagonal diaria importante, así que cuidado con TRX, porque bien, ha hecho una reacción, está bien, pero si nos hundimos de nuevo, no solo confirmamos esta zona de resistencia intradiaria, este rango diario y demás, sino que confirmamos mucho más la diagonal semanal que os he comentado, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, ha sido express, quería comentar un poquito todo, pero prefería esto que no dejaros sin vídeo. Espero que te haya gustado, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.